Buenas noches, tengan todas y todos, porque vengo de la FITELBEN que estuvo excelente, me puse esta percha por allá y tengo por aquí el pin de nada más y nada menos que INCES APP, la nueva aplicación que tiene el INCES, el Instituto de Centro de Estudios Socialistas para la Educación, bueno en cursos, en otras cosas, cursos de extensión, etcétera, para trabajadoras y trabajadores de manera gratuita, métanse allí en App Store y en iStore, lo que es la INCES APP, se la vacilan allí, ven los cursos que están disponibles, ven los requisitos, etcétera y le mando un saludo grandioso al compañero Wilkelman Ángel, no se ve por allí porque es un holograma, un sticker holográfico aquí, pero está super cool. Gracias por ver el video.